¿Sabes quién es Sarai Gascón? No. ¿Soy yo? ¿Sabrías decirme en qué disciplina paralímpica compite Teresa Perales? Básquet. ¿Atletismo? En natación. Muy bien, en natación. ¿Sabrías decirme el nombre de la persona que consiguió más medallas en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020? No, me mataste. ¿Tampoco? No, no, no. El Alberto... ¿Seoane? Sí. Pues también otra nadadora que se llama Marta Fernández. ¿Conocéis el nombre de un deportista olímpico que haya conseguido más de una medalla de oro? La Mirella del Monte. Rafa Nadal. Muy bien. Michael Phelps. Sí, ¿no? Español. Ah. Yo sé que Olimpia ha jugado Nadal. Muy bien, venga, la última. ¿Sabes quién es Sarai Gascon? Eres tú. ¿Soy yo? ¡Ay! Soy yo. Soy yo que también soy nadadora paralímpica y bueno, le hacemos también estas preguntitas para visibilizar y concienciar también, dar un poco de voz sobre el deporte paralímpico. Sí. ¿Sabes quién es Sarai Gascon? Sí. Sí.